En su audición radial de M24, el presidente de la República, José Mujica, comenzó explicando que de los 9.000 presos que hay en Uruguay, 3.000 son resultado de vinculaciones con eslabones del narcotráfico. Agregó que el narcotráfico es un cáncer que sigue creciendo y que las sociedades no encuentran caminos para detener. Además, Mujica vinculó el narcotráfico a la violencia y se refirió a la escasa aprobación que el proyecto para legalizar la venta de marihuana tiene en la sociedad. Las grandes mayorías de este país, un poco por autodefensa, se resisten a ver la magnitud de este peligro. Se autoanestesian defensivamente, intentando aprender a vivir con este flagelo. Sobre el final de su audición, el presidente explicó cómo seguirá el proyecto de legalización de la marihuana. Lo que queremos llamar la atención y por eso mandamos, vamos a mandar un proyecto de ley, no porque sea la panacea, sino que le queremos decir a la nación, vamos a convivir con esto, nos resignamos, miramos para otro lado y este cáncer sigue creciendo o vamos a intentar hacer algo. No te hagas distraído, porque yo sé que tú no consumes, la inmensa mayoría no consume ni trafica y le tiene bronca y asco a esto. Pero el fenómeno sigue allí, sigue creciendo y sigue creciendo y nos sigue enfermando y arrastrando bufis y metiendo gente en cana y multiplicando la cárcel y aumentando el presupuesto de policía y termina siendo un mal social que tenemos que pagar la cárcel y aumentando la cárcel y aumentando la cárcel. No te hagas distraído. Gracias. Gracias.